Bienvenidos a su resumen AR. Soy Aidee Blanchet, en ausencia de la titular de este espacio, Gaby Ríos. Este es su resumen con las noticias más relevantes de esta semana en el mundo de la fe. El Papa Francisco profundizó sobre el encuentro final con Dios. Estén preparados. El Papa Francisco profundizó en las diferentes imágenes del Evangelio del Día, en las que Jesús habla del comportamiento a seguir en vista al encuentro final con Dios. Explicó el valor de la limosna como obra de misericordia, siguiendo la lógica del amor y de Dios. En este sentido, incidió en parábolas del Evangelio de Lucas que son los siervos que esperan fielmente la vuelta de su Señor, una vigilia de espera laboriosa que anuncia el día luminoso de la eternidad y la llegada imprevisible del ladrón que Francisco relaciona con el hecho de estar siempre atentos porque el discípulo es aquel que espera al Señor y a su reino. Casi 30 jóvenes participan de la experiencia vocacional de las Agustinas Recoletas Contemplativas de Tecamachalco. Del 24 de julio al domingo 7 de agosto se llevó a cabo en el Monasterio del Sagrado Corazón de Jesús de las Agustinas Recoletas de Tecamachalco la edición del año 2016 de la experiencia vocacional Agustino Recoleta en dos semanas de convivencia de jóvenes vocacionadas con la comunidad contemplativa que les ayuda a discernir mejor su vocación y comprender mejor la curiosidad y afinidad que hoy sienten con la vida contemplativa. Toda la comunidad de Agustina Recoletas y las participantes en Elevar 2016 han orado con intensidad para que las familias sean generosas y permitan a sus hijas vivir este encuentro con Cristo. Que el don que los jóvenes recibieron sea la respuesta a la llamada del Señor, señala el Papa. El Papa Francisco reflexionó brevemente sobre su estancia en Polonia del 27 al 31 de julio. El pontífice explicó que realizó este viaje con ocasión de la Jornada Mundial de la Juventud a 25 años de la histórica que Juan Pablo II celebró en Chestochova poco después de la caída del telón de acero. El Santo Padre recordó que en estos 25 años Polonia ha cambiado como Europa y el mundo y esta JMJ se ha convertido en un signo profético, a la vez que añadió que la nueva generación de jóvenes herederos y continuadores de la peregrinación que comenzó con el Papa Huoitila han dado la respuesta al desafío de hoy, han dado el signo de esperanza y este signo dijo se llama fraternidad. 61 niños y adolescentes son instituidos como nuevos monaguillos en la parroquia de Labrea. El obispo de Labrea, el Agustino Recoleto Santiago Sánchez, presidió el pasado 31 de julio la simpática celebración de institución del servicio de monaguillos para 61 niños y adolescentes de ambos sexos pertenecientes a las diferentes comunidades de base de la parroquia de Labrea. Durante los pasados meses, los nuevos monaguillos han recibido formación sobre su misión dentro de la comunidad y la espiritualidad que debe acompañar su trabajo por los demás. También se han involucrado en esta formación a las familias, puesto que su apoyo e incentivo es indispensable para que estos niños y niñas lleven a cabo su función más allá de junto al altar, en beneficio de toda la comunidad. Mensaje del Papa para las Olimpiadas de Río de Janeiro y oración por su peregrinación a Asís. Es el anhelo que el Papa Francisco hizo llegar desde Roma en su audiencia general días antes de la inauguración de las Olimpiadas de Río de Janeiro. Con las palabras del apóstol San Pablo, el sucesor de Pedro alentó al buen combate para llegar juntos a la meta, construyendo una civilización en la que reine la solidaridad para toda la familia humana, sin distinción alguna. Y también exhortó a los brasileños a construir un país más justo y más seguro, apostando por un futuro lleno de esperanza y de alegría. Este fue Resumen AR. Soy Aide Blanchet, los esperamos la próxima semana.